retroaderiales hola retro amigos cómo están pero nuevamente por aquí como reportero del canal así que vamos a ver hoy un sitio muy emblemático de la ciudad de caracas un sitio que yo pasé hace poco por allí no sé si está todavía o era que lo estaban remodelando o lo estaban eliminando aquí en venezuela han cambiado muchas cosas así que es lo que quiero averiguar para acá un saludo para todos y bueno retroaderiales nuevamente conmigo de reportero vamos a ver esta zona como muchas zonas de caracas tiene una arquitectura muy bonita de los años 50 estamos por santa mónica y siempre me ha gustado mucho este tipo de arquitectura es muy común en varias urbanizaciones de caracas como santa mónica avenida victoria bellomonte san bernardino y otros sitios vamos a seguir entonces en nuestra búsqueda un gatito en la ventana hola gatito y aún me quiere saludar como les digo en venezuela cambian mucho las cosas esto era un mcdonald hasta hace mucho tiempo ya se quitaron la m desapareció que se hizo mcdonald bueno el sitio donde quiero llegar en un sitio emblemático está por aquí por santa mónica estamos en la avenida principal de santa mónica es una avenida donde hay normalización de los años 50 donde hay una arquitectura muy bonita muy típica de aquí de la ciudad de caracas donde podemos observar ese tipo de edificaciones más viejas o temas modernos pero en su mayoría son edificaciones como esa que está allí seguimos caminando por aquí por santa mónica y al fondo tenemos ya el ávila uno de los regalos que dio la naturaleza a los venezolanos a los caraqueños y seguimos caminando por esta avenida como vemos el tráfico está bastante fluido ya nos estamos acercando al sitio que yo quería ver que es el crema paraíso de santa mónica lo vemos en aquel edificio amarillo podemos ver allá que es lo que ha sucedido con esta edificación con ese negocio bueno seguimos por aquí por la ciudad y vamos a ver a ver allí si es de este sitio emblemático sí es un sitio emblemático porque es una franquicia que tengo entendido que es de los años 50 50 60 y sí sí está todavía allí podemos observarlo el crema paraíso de santa mónica pero está en remodelación vamos a ver si puedo pasar por aquí estuvimos y allí lo tenemos en cada paraíso de santa mónica lo están remodelando quitaron aquí había una famosa muchos años recuerdo que había una una silla y ahora tengo una cinta improvisada me supongo que esto lo va a acomodar como vencer una casa una casa antigua todas estas zonas eran casas y ahora bueno aquí desde hace muchos años está crema paraíso y lo están remodelando acercarnos por aquí y bueno vamos a seguir caminando un poquito a ver qué más vemos seguimos caminando por aquí me va a acercar a un edificio que me gusta mucho es un edificio que tiene una cara de salvador dalí pero tiene un que no nos deja apreciar bien el edificio do leiri un edificio como les digo típico de los años 50 y allí hay un una pintura de este local pero está tapado vean de las cosas que contrastan en caracas tenemos un bodegón y allí no sé si se ve bien allí hay jamones serranos allí ahí están jamones serranos uno de estos bodegones que se ven ahora mucho en caracas mire aquí estamos en un puesto de estos señores estamos aquí en plena avenida principal de santa mónica y me llama la atención que ellos tienen aquí una venta de casetas no está el garaje y es una venta de casetas hay algo retro muy cuidado porque están en sus empaques y ellos se encuentran aquí todos los días todos los días aquí en avenida principal de santa mónica lo que quieran ver por aquí veo que también tienen unas latas heineken aquí están las guayser bueno excelente los venezolanos estamos así verdad estamos buscando poco a poco entonces bueno muchísimas gracias bueno amigos llegamos ya al final de este video espero que les haya gustado que se suscriban este reporte para retroadriales nuevamente por otro sitio de caracas buscando un sistema emblemático lo conseguimos sigue allí lo están remodelando que es crema paraíso de santa mónica entonces bueno muchísimas gracias a todos los que siguen el canal suscríbanse sigan el canal de mi hermana que yo lo hace con mucho amor y cariño para todos poco a poco con las uñas trabajamos ella trabaja mucho mucho con las uñas el esfuerzo que hace para dar a conocer un poquito más de las cosas retro y a veces no tan retro bueno amigos esto ha sido un reportaje para retroadriales yo soy Pedro desde las calles de caracas hasta la próxima chao chao